Hola amigos, sea bienvenido al nuevo curso de After Effects CC 2018. En esta primera clase quisiera empezar mostrando cómo puedes bajar el software e instalar lo mismo en tu compu. Es muy sencillo, puedes ingresar al sitio web de adobe.com y desde ahí puedes entrar con tu usuario. Si no tienes un usuario en el sitio web de adobe, es re sencillo, puedes registrarse ingresando con el Facebook o con tu mail. Y una vez que lo hagas, puedes acceder con tu clave. Es re sencillo y no hace falta pagar nada. Una vez que ingresas a la plataforma, puedes venir acá en Download para Desktop, o sea, Descargar para Desktop. Y te va a salir una ventana con varios programas. Lo que nosotros queremos bajar es este, Creative Cloud. Elegir la opción Descarga y desde ahí abrís el archivo, le das OK y va a abrir esta pestaña. Desde acá, fíjate estos tres botones, de acá puedes elegir la opción Preferencias y ahí puedes elegir el idioma de tu aplicación. Yo te recomiendo que lo dejes en inglés. La cantidad de bugs, de errores que te saltan es mucho menos. Y es mejor elegir en primer lugar el idioma que querés y de ahí puedes buscar el software que querés y le vas a poner Instalar. Yo ya lo tengo instalado, por eso figura acá, pero de no ser así, es re sencillo. Elegís el software que querés, le tocas ahí nomás y entra acá en la cola de los softwares que están instalando. ¿Sí? Y una vez que termines de instalar, nada, puedes comprar el software o puedes usar la versión de prueba por una semana. Para más detalles de cómo instalar, a pesar de que es re sencillo, lo puedes buscar en YouTube. Hay un montón de tutoriales que te enseñan a hacerlo.